Capítulo 4 Como Tom llegó tarde a la escuela, entró apurado y se lanzó sobre su asiento, tratando de que nadie se diera cuenta. Pero el maestro lo vio, y como castigo, lo mandó a sentarse junto a una niña. Y resultó que la niña era ni más ni menos que aquella de las trenzas rubias. Tom se ubicó en la punta del banco. Ella se aljó bruscamente, giró la cabeza y miró hacia otro lado. El resto del aula cuchicheaba, pero Tom seguía inmóvil. Al parecer estaba concentrado en su libro. Poco a poco los demás dejaron de prestarle atención y volvieron a sus tareas. Entonces el muchacho empezó a lanzar miraditas a la niña. Ella se dio cuenta, le sacó la lengua y continuó dirigiendo la vista hacia otro lado. Pero cuando se dio vuelta, había un durazno delante de ella. Lo apartó de un manotazo. Tom volvió a colocarlo en el mismo lugar, con suavidad. Ella lo rechazó nuevamente, pero con menos fuerza. Tom lo puso de nuevo en la mesa. Y entonces ella lo dejó. Tom escribió en su cuaderno, tómalo, tengo más. La niña leyó el mensaje, pero no se movió. Entonces él empezó a dibujar escondiendo con la otra mano lo que estaba haciendo. De a poco la niña le fue picando la curiosidad. Intentó ver por arriba, pero no lo logró. Al fin se dio por vencido y murmuró, déjame verlo. Tom la dejó. Era un dibujo bastante malo de una casa con chimenea. Es una casa muy linda, dijo ella. Haz un hombre. Delante de la casa, el artista dibujó un hombre que parecía un espantapájaro. Pero la niña no era muy crítica. Es muy lindo, murmuró. Ahora píntame a mí. Tom hizo un mamarracho que se parecía a una figura femenina. Qué bueno, dijo la niña. Ojalá yo supiera pintar. Es muy fácil, zurró Tom. Yo te enseñaré. ¿De verdad? ¿Cuándo? Al mediodía. ¿Vas a tu casa a almorzar? Si quieres, me quedo. Sí. ¿Cómo te llamas? Becky Thatcher. ¿Y tú? Ah, ya lo sé. Thomas Sawyer. Llámame Tom. Tom empezó a escribir algo en el cuaderno. Ella le pidió que la dejase ver. No es nada, dijo Tom. Sí, sí. Déjame verlo. Lo vas a contar. No, de verdad. Te lo juro que no. No. ¿No se lo vas a decir a nadie en toda tu vida? No. No se lo diré nunca a nadie, Tom. Déjame verlo. Becky agarró la mano de Tom con la suya y hubo una pequeña peleita. Tom fingía resistir, pero dejaba que su mano se corriera poco a poco, hasta que se leyeran estas palabras. Te amo. Eres un malo, lo retó ella, pero se había puesto colorada y parecía contenta. Cuando sonó la campana del mediodía, Tom le dijo a Becky. Diles a tus compañeras que vas a tu casa. Cuando llegues a la esquina, das la vuelta a manzana. Yo haré lo mismo. Cuando los dos regresaron a la escuela, ya no había nadie. Entraron y se sentaron juntos, con el cuaderno frente a ellos. Tom le dio el lápiz a Becky y le guió la mano. Juntos dibujaron una casa sorprendente. ¿Te gustan las ratas? Preguntó Tom. ¿Las odio? Yo también, cuando están vivas. Pero yo digo las ratas muertas, para atarles un piolín y hacerlas girar. No, tampoco. Lo que a mí me gusta es masticar chicle. Si quieres, te dejo masticar un rato, pero tienes que devolvérmelo. Becky sacó un chicle del bolsillo y lo masticaron por turnos. ¿Fuiste alguna vez al circo? Preguntó Tom. Sí, y mi papá me va a llevar otra vez, si soy buena. Yo voy a ser payaso cuando sea gran. ¿De veras? Qué bien. Me gustan mucho. Todos llenos de pintura. Sí, y además ganan mucha plata. Dime, Becky. ¿Estuviste comprometida alguna vez? ¿Qué es eso? ¿Comprometida para casarte? No. ¿Te gustaría? Me parece que sí, no sé. ¿Cómo es? Lo único que tienes que hacer es decirle a un chico que no vas a querer a nadie más que a él nunca, 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 jamás. Y entonces se besan y ya está. ¿Besar? ¿Para qué besarse? Es para, bueno, siempre hacen eso. ¿Todos? Sí, cuando son novios. ¿Te acuerdas de lo que te escribí en el cuaderno? Sí. ¿Qué era? No quiero decirlo ahora. Dilo, por favor, dilo ahora. No, ahora no, mañana. Ahora, Becky, vamos. Yo te lo diré en el oído muy bajito. Becky dudó, pero Tom la abrazó y murmuró la frase al oído de la niña. Ahora dímelo tú. Ella se resistió un momento y después dijo, Lo haré si no me miras y no tienes que decírselo a nadie. No, de veras que no se lo diré a nadie, Becky. Ella se inclinó hasta que su aliento agitó los rulos del muchacho y murmuró, te amo. Después se escapó corriendo entre los pupitres. Tom la persiguió y ella se refugió en un rincón tapándose la cara. Ya está, Becky, dijo Tom. Falta lo del beso, nada más. Tom le tiraba de las manos y del delantal tratando de ponerla en pie. Poco a poco ella fue cediendo y se dejó besar. Tom besó los labios rojos y dijo, Listo, ahora ya sabes, nunca más tienes que tener otro novio. No tienes que casarte nunca con nadie más que conmigo. ¿Quieres? Sí, nunca seré novia de nadie, ni me casaré con ningún otro más que contigo. Tú tampoco te casarás con nadie más que conmigo. Por supuesto, eso es parte del asunto. Y cuando vengas a la escuela o al irte a casa, siempre tengo que acompañarte, cuando nadie nos vea. Y yo te elijo a ti y tú a mí en todas las fiestas, porque los novios siempre hacen eso. Qué bien, no lo sabía. Es muy divertido. Si supieras lo que hay mi Lawrence y yo... Pero Tom se cayó. Había metido la pata. Tom, ¿no soy tu primer novia? La muchachita empezó a llorar. No llores, Becky, dijo Tom. Ella ya no me importa nada. Tom trató de abrazarla, pero ella lo rechazó. Se puso contra la pared y siguió llorando. Él quiso hablarle. Y ella volvió a rechazarlo. Entonces Tom se sintió herido en su orgullo. Dio media vuelta y salió de la escuela. Se quedó un rato por ahí, mirando cada tanto hacia la puerta, con la esperanza de que Becky saliera a buscarlo. Pero no pasó nada. Entonces comenzó a amargarse y a pensar que la culpa había sido suya. Al fin reunió ánimo y entró en la escuela. Becky seguía en el rincón, de espaldas sollozando contra la pared. Becky, dijo Tom. No me gusta nadie más que tú. No hubo más respuesta que sollozos. Becky, siguió Tom. ¿No quieres responderme? El chico sacó del bolsillo su tesoro más preciado. Un adorno de latón con forma de bocha. Te regalo esto, dijo. Por favor, acéptalo. Ella lo tomó y lo tiró al suelo. Entonces Tom salió de la escuela y caminó hacia las colinas muy lejos. Había decidido no regresar a la escuela para el segundo turno. Becky empezó a sospecharlo y corrió hacia la puerta. No vio a Tom por ninguna parte. Tom, Tom, vuelve, gritó. Pero no hubo respuesta. Otra vez la niña se sentó para llorar mientras se reprochaba su conducta. Tom anduvo hasta el monte y luego se internó en el bosque. Su humor estaba a tono con la soledad y el silencio del lugar. ¿Él le había hecho algo a Becky? Nada. Algún día ella se daría cuenta. ¿Qué pasaría si él de pronto desapareciera misteriosamente? Si se fuera muy lejos a países desconocidos y no volviese nunca. ¿Qué sentiría ella? Recordó su idea de ser payaso. Pero no estaba de ánimo para risas y piruetas. No, sería soldado y volvería luego de muchos años como un inválido glorioso. No, mejor aún. Se iría con los indios, cazaría búfalos y volvería hecho un gran jefe. Entraría en la escuela lanzando un grito de guerra y haría morir de envidia a sus compañeros. Pero no, había algo aún más grandioso. Sería pirata. Eso sería. Su nombre recorrería el mundo y haría estremecer a la gente. Navegaría los mares con la terrible bandera negra flameando con la calavera. Y un día aparecería en el pueblo. Entraría en la iglesia con grandes botas de cuero, una pistola y un machete colgado del cinturón. Y un gran sombrero con plumas. Dirían, es Stone Sawyer, el pirata. Sí, estaba decidido. Se escaparía de la casa para lanzarse a la aventura. Se iría a la mañana siguiente. Vagó un rato más por el bosque. Más tarde se encontró con J. Harper, que también se había escapado de la escuela. Y jugaron a Robin Hood, haciendo torneos de espada hasta que los dos se cansaron. Y para la misma chau. Gracias por ver el video.